La bendición de Dios Gracias La bendición de Dios Allí, en medio de Dios El hombre y la mujer Son plenamente felices Así es que hoy Yo, Silvia, te acepto a ti, Antonio, como mi esposo Y prometo serte fiel En lo próspero y en lo adverso En la salud y en la eternidad Y amarte y respetarte Todos los días de mi vida Silvia, recibe este anillo Como signo de mi amor Y en el nombre del Padre 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 Dios es una familia Muy contentos Muy contentos El Padre nos habló hermoso Y dijo algo que me gustó mucho Que hay que ser una pareja De ejemplo, de amor cristiano Que es lo que se necesita hoy en día Y pues muy contentos Llegó el día tan esperado Nos damos hacia un mes Un mes de cien Ya, la reina con el rey Y el rey con la reina también Claro Gracias, gracias Gracias, Camal